La batería de gel Sonenchain de 230 amperios está concebida para descargas lentas y continuas. Su tecnología gel consigue que esta batería esté libre de mantenimiento gracias a que el electrolito se encuentra gelificado en lugar de empapado en una membrana o en estado líquido como las gamas inferiores que serían AGM y plomo ácido, de menor durabilidad ambas. Esta batería permite una profundidad de descarga del 70%, muy superior al resto y tiene 800 ciclos de vida aproximadamente, entendiendo por ciclo de vida una carga y descarga completa. La conexión en serie permite hacer un grupo de baterías de 24 voltios. Para ello debemos conectar el polo positivo de una batería con el negativo de la otra, mientras que si las conectamos en paralelo conseguiremos duplicar la capacidad de las baterías manteniendo el voltaje en 12 voltios.